Bueno, esta ayudantía va a ser lo que es una introducción antes para que veamos las fórmulas del sistema abierto, ¿no? Y comencemos, a ver. ¿Qué es sistema abierto? Un sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior. Y este puede intercambiar calor y al mismo tiempo trabajo, ¿no? Bueno, existe dos tipos de sistema abierto. Sistema abierto de estado y flujo estable, más conocido como el SAEF, que puede ser un dispositivo como una turbina, una tobera, un difusor, un compresor, lo que sea. Es decir, ingresa el agua y sale. Tiene una entrada y una salida. O puede que tenga una o más entradas, pero tiene salida. Es decir, entra y sale. También existe el sistema abierto de estado y flujo uniforme, más conocido como el SAEF, el SAEF o sistema EF. Generalmente, este sistema tiene o una entrada o una salida, pero no puede tener ambos. Esa es la diferencia entre el SAEF y el SAEF. En el SAEF entra y sale. En el SAEF solamente puede o entrar o solamente puede salir, pero no puede realizar ambos. Entonces, tenemos esos dos tipos de sistema abierto que vamos a ver dentro de esta materia. Y bueno, veamos acá el sistema abierto SAEF. Primero, ¿qué podemos decir? Vamos a ver lo que es el volumen de control. Acá en el SAEF vamos a ver lo que es el flujo másico. El flujo másico no es nada más ni nada menos que la masa sobre la unidad del tiempo. Esto puede estar medido en kilogramos sobre hora, kilogramos sobre minuto, kilogramos sobre segundo, o depende cómo les dé el enunciado. Pero siempre va a ser la masa sobre unidad del tiempo. En el SAEF, el volumen de control es constante. ¿Por qué digo que es constante? Porque todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Puede que tenga acá una entrada y tenga dos salidas o una entrada y tres salidas. En teoría, el SAEF, todo lo que entra debe salir. Si entró acá el 100% de agua, debe salir el 100% por acá. Si tiene dos salidas, puede salir acá el 80% por acá y 20% por abajo. Pero eso es que lo tengan en cuenta. SAEF, todo lo que entra es igual a lo que sale. Y bueno, pasemos acá a un ejemplo. Acá tenemos más o menos lo que es una turbina. Como pueden ver, la turbina acá tiene una entrada y tiene una salida. Muy bien. Mi volumen de control, ¿cuál sería? Si yo veo esta imagen de acá, el volumen de control el cual yo estoy estudiando va a ser acá lo que es la turbina. Como es lo mismo que tengo acá, es esta parte de acá. Por acá está entrando y por acá va a llegar a salir. Ahora acá vamos a aplicar lo que es un balance de materia o si no, vamos a aplicar la ecuación de la continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de la continuidad? ¿Qué me dice la sumatoria del flujo másico que entra va a ser igual al flujo másico que sale? Solamente dice la sumatoria del flujo másico. ¿Por qué sumatoria? Porque puede que entre dos entradas, tres entradas o puede que exista dos salidas, tres salidas. Es depende. Solamente que el balance de materia en el SAEF es el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Pero en este caso de acá que estamos viendo esa turbina, ¿qué es lo que tiene? Tiene una entrada y tiene una salida. Entra uno y sale dos. ¿Cómo sería? Sería que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. El flujo másico uno va a ser igual al flujo másico doce. En este ejemplo de acá. Y este es el balance de materia. Bien, ahora veamos lo que es el balance de energía o también más conocido como la primera ley de la termodinámica para un SAEF. Como pueden ver acá, como tiene una entrada y tiene una salida, yo puedo ocupar esta fórmula acá. Que el calor específico del volumen de control, el calor específico que tiene esta turbina, menos el trabajo específico del volumen de control, es igual a la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Y bueno, ¿qué fórmula más puedo ocupar? Puedo ocupar esta otra fórmula acá, siempre que tenga, en este caso acá, una entrada o una salida. Cuando tenga una entrada y más salidas, ocupo otras fórmulas, ¿no? En esta fórmula acá, como pueden ver, me habla acá que el calor del volumen de control menos la potencia del volumen de control es igual a la variación de entalpía y acá tiene un puntito arriba. Como sabrán que el flujo másico llevaba lo que era una M y un puntito arriba. Esto acá no es nada más ni nada menos que igual al flujo másico por la variación de entalpía específica. Es por eso que tiene acá un puntito, un puntito, un puntito, puntito y puntito. Porque está multiplicado todo esto a lo que es el flujo másico. Entonces, pasemos a lo siguiente. Si yo quiero acá despejar el flujo másico, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que yo voy a obtener es la siguiente ecuación. Acá tengo el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control. Y como el flujo másico es constante, puedo despejar acá lo que es el flujo másico. Y acá tengo variación de entalpía, variación de energía cinética y de energía. Entonces, estas tres fórmulas de acá las puedo aplicar siempre que yo vea que tiene una entrada y una salida. Hasta acá alguna pregunta que tengan sobre qué fórmula ocupar o qué fórmula no ocupar. Siempre que vean una entrada y una salida va a ser cualquiera de estas tres fórmulas para la primera ley. Y va a ser siempre esta fórmula acá. Flujo másico de entrada es igual a la salida. Siempre que tenga una entrada y una salida. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, pasemos a lo siguiente. Veamos qué es la variación de energía cinética. La variación de energía cinética, como el ingeniero seguramente ya lo dijo, era igual a un medio sobre la G de conversión o la gravedad gravitacional. Yo acá le multiplico el J de conversión. El ingeniero multiplica esto, pero es lo mismo. Este J de conversión que tiene acá, las unidades son 427 kilogramos fuerza por metro sobre kilocaloría. Y este G de conversión o la gravedad gravitacional es 9,8 o si no 9,81 kilogramos por metro sobre C, segundo cuadrado por kilogramos fuerza. ¿Se acuerdan cuando hacíamos, cuando encontramos lo que era el trabajo? Multiplicábamos siempre un factor de conversión que era 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Eso me ayudaba a tener todas las unidades en kilocalorías, ¿no? En este caso acá, siempre que apliquemos la variación de energía cinética, podemos ocupar esta J de conversión para llevar todas las unidades que tiene esto directamente a kilocalorías. Ahora, el ingeniero aplica lo que está acá abajo, es lo que he visto en su clase, más o menos, o en los apuntes que me han pasado, digamos. Él aplica un medio sobre la gravedad, velocidad de salida al cuadrado menos velocidad. Y acá multiplica 1. Sí, ya le dije. Por favor, compañeros su audio. Como pueden ver, es lo mismo. Ustedes pueden aplicar el de acá arriba con este J de conversión que es 427, o lo pueden hacer así por separado, que igual es lo mismo, o sea, no cambia nada. Solamente que yo lo hago así de forma más sencilla, ¿no? Voy a silenciarlo, ya. Así que existe esas dos maneras, más o menos. Bueno, pueden ocupar ustedes la de arriba, que es multiplicarlo por la G de conversión, que es 9,81 o 9,8 por 427. O si ustedes quieren, pueden hacerlo así. En vez de poner acá el J de conversión, no se olviden acá multiplicar 1 sobre 427. Si ustedes no multiplican este factor de conversión, lo que va a salir acá no va a ser lo que es kilocalorías. Va a salir cualquier otra unida y va a estar mal. Así que no se olviden, si van a ocupar de esta manera, multiplicar por este factor. Y así ocupan esto acá, multiplicar por el J de conversión. Ese es el tema de energía cinética. Ahora, en el tema de energía potencial, es lo mismo, ¿no? Tengo acá la G, la gravedad, sobre la gravedad gravitacional, menos la variación de altura de salida, menos entrada. Y a esto debo multiplicar lo que es un factor de conversión, que sería 1 sobre 427. Esto lo multiplico, ¿para qué? Para llevar todas las unidades a kilocalorías, ¿no? Esta es una manera como se hace. O sea, el ingeniero lo hace así, como lo pueden ver acá abajo, ¿no? También se puede hacer así de esta manera, como yo lo aprendí del ingeniero Antelo, que era más sencillo, ¿no? Para evitar de tener tanta unidad, lo hacía así, ¿no? Pero es válido hacer esto o hacer esto en lo mismo. Sale el mismo resultado, no varía en nada. Y este es el sistema abierto SAEF para una entrada y una salida. Ahorita vamos a ver lo que es para una entrada y dos salidas, ¿no? Antes que pasemos a eso, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Cuándo ocupar alguna fórmula de eso? ¿Está todo claro? Todo claro. Ya. Muy bien. Entonces, pasemos al sistema abierto SAEF, pero cuando tiene una o más salidas, ¿no? En este caso acá, como podemos ver, este es mi volumen de control. Tiene una entrada y tiene acá dos salidas, ¿no? Bueno, ¿cómo sería si aplico acá las fórmulas? Primeramente voy a aplicar lo que es un balance de materia o la ecuación de la continuidad. ¿A qué es igual la ecuación de la continuidad? Era el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Es decir, la sumatoria, ¿no? En este caso acá, si vemos acá, ¿qué tenemos? Tenemos una entrada y tenemos dos salidas. ¿Cómo sería acá la ecuación de continuidad o el balance de materia? Sería de la siguiente manera. Lo que ingresa es uno. Lo que sale es dos y sale aparte lo que es tres, ¿no? Entonces, sería que el flujo másico uno va a ser igual al flujo másico dos más el flujo másico tres. ¿Por qué? Porque la ecuación de la continuidad me dice que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Es por eso que acá entró una entrada, era uno, y acá salió dos y tres. Era flujo másico uno, es igual al flujo másico dos más el flujo másico tres. Y este es el balance de materia o la ecuación de continuidad. Ahora pasemos a lo que es el balance de energía, o más conocido como la primera ley de la termodinámica para un Saefen. ¿Qué fórmula voy a ocupar acá, ya? Si bien Erwin acá tiene una entrada y tiene dos salidas, no tiene como hace rato una entrada y una salida. Entonces, acá vamos a ocupar esta fórmula acá, la que es más larga. ¿Qué me dice la fórmula acá? Me dice que el flujo calórico del volumen de control, es decir, de esta turbina acá, menos la potencia del volumen de control que tiene esta turbina acá, es igual a la sumatoria del flujo másico de salida, y luego abro paréntesis, entalpía de salida, energía cinética de salida, y energía potencial de salida, menos la sumatoria del flujo másico de entrada, multiplicado por la entalpía de entrada, energía cinética de entrada, y energía potencial de entrada. Claramente, siempre que yo tenga una entrada y dos salidas, o tenga dos entradas y una salida, siempre que tenga eso voy a ocupar esta ecuación de acá, esta fórmula. Siempre que vea que tiene una o más entradas o salidas, debo ocupar sí o sí esta fórmula acá. No puedo ocupar la otra fórmula con la variación de entalpía, porque estaría mal. Entonces, ¿qué más podemos decir aparte de esto? Podemos decir, bueno, eso es todo casi. Entonces, hasta acá alguna pregunta que tengan, ¿cuándo ocupar esta fórmula o cuándo no? Creo que no. Y pasemos ahora a lo que quería hacer. Como pueden ver, lo que deben saber solamente es eso. ¿Cuándo ocupar qué fórmula y cuándo ocupar qué fórmula? En este caso acá, voy a ocupar estas tres fórmulas cuando tiene una entrada y una salida. Ya cuando tiene una o más entradas o salidas, ocupo esta fórmula acá. Nada más, acá tengo un balance de materia y acá tengo un balance de energía. Y bueno, acá vemos los sistemas combinados. Como hemos hecho en la Ivantía 6, hay sistemas que se pueden combinar, que puede combinarse una turbina, se puede combinar con un recalentador, abajo puede ir un condensador, eso puede pasar por una bomba, eso puede subir arriba, y un montón de combinaciones que se puede hacer en el sistema abierto. Claramente, esto es sumamente muy sencillo. Si yo conozco cómo trabaja cada dispositivo, puedo comenzar a hacerlo. En este caso acá, a ver qué es lo que haría. Yo digo que acá va a ser mi entrada, entonces acá va a ser mi número uno. Y lo que entra acá, ¿dónde sale? Esto va a salir saliendo lo que es acá, la válvula de estrangulamiento. Entonces, esto sería el número dos. Y se podría decir que este es el volumen de control que tiene. Primeramente, el primer dispositivo. Entró por acá, hubo una caída de presión, y salió por acá. Ahora, una vez sale por acá, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tengo una turbina. Entonces, yo puedo decir de la siguiente manera. Yo puedo decir que por acá sale el tres, así que pongo por acá lo que es el tres, y por la otra salida sale lo que es el cuatro. Y bueno, en este caso acá es una combinación. Estoy combinando lo que es una válvula de estrangulamiento. Después lo estoy completando con lo que es una turbina. Y esto puede ser cualquier tipo de ejercicio. No siempre va a ser así. Puede haber muchas más combinaciones. Ustedes deben saber jugar de ahí. Deben conocer cuál es la función. Si entra por acá uno, sale dos, después tres, cuatro, y así. Así que esto es una manera de hacer unas combinaciones con el SAEF. La otra manera sería como esto acá, que lo pregunté en un modelo antiguo. ¿Qué es lo que hago acá? Si yo tengo acá mi dispositivo combinado, lo que hago es comenzar a ver cuál es la entrada y cuál va a ser la salida. Bien, este caso, ¿cómo sería? Por acá está entrando primeramente lo que es el flujo mágico. ¿Y dónde va a salir esto? Esto sale, como tiene una entrada y tiene una salida, estos salen por acá. Así que acá sería uno y este sería lo que es el número dos. Acá tengo lo que es un separador. Este separador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es separar la sustancia. Entonces, lo que acá tengo es que por acá va a salir el número tres, por esta salida, y por esta salida acá sería lo que es el número cuatro. Claramente ingresó dos, sale tres y sale cuatro. Ahora, este cuatro acá está ingresando acá a lo que es una turbina. ¿Y esto cómo va a ser? Es decir, por acá va a salir lo que es el número cinco. Y así pueden comenzar a jugar con un montón de combinaciones que les pueda dar cualquier problema. No siempre va a ser lo que es acá una válvula, un separador. Tampoco no siempre puede que sea acá una válvula, una turbina. Le pueden comenzar a jugar con un montón de dispositivos. Usted debe saber netamente numerar dónde entra, dónde sale, y dónde entra y dónde sale. Es lo fundamental. Lo demás netamente es mecánico. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo saber qué fórmula ocupar o cómo comenzar a nombrar las entradas y salidas? ¿Está todo claro en esta parte de la fórmula y demás? Sí, todo claro. Ahora sí pasemos a lo que es el ejercicio. Esto era una pequeña introducción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!